Buenas noches seguidores del Periódico Noticias, nos encontramos en el circuito Universidades, esto en el tramo de lo que es la pradera hacia Cibatá, reportándoles desde este sitio sobre un percance vehicular, una salida de camino y volcadura de un automóvil de la marca Nissan tipo March, el cual era conducido precisamente en dirección hacia Cibatá, cuando tras haber pasado un charco considerable, cabe señalar que aquí en esta zona ha estado lloviendo y está corriendo agua sobre la carpeta asfáltica, tras haber pasado ese charco, pues aparentemente el conductor de este automóvil de la marca Nissan, perdió el control del volante y se produjo la salida de camino y volcadura, el automóvil terminó con las llantas hacia arriba, afortunadamente hemos conocido aquí en el lugar, no se reportan personas lesionadas, únicamente los daños materiales, ya elementos de policía estatal se encuentran tomando conocimiento y abanderando en esta zona, en tanto, pues esta es la espera del arribo de una grúa para que el vehículo sea regresado a su posición normal y retirado de esta, de este punto, repetimos en circuito universidades, en el tramo de la colonia La Pradera hacia Cibatá, es en donde ocurrió este percance, y bueno, pues si no es por el momento, nos vamos a despedir, que tengan buenas noches.